Su cuerpo brilla Bajo el sol es el color de tu pasión Parece fácil de domar Pero es igual que un huracán Volando a más de cien Te sientes como un rey Cuidado con ella Es como una mujer Te puede enloquecer Cuidado con ella Es para ti La libertad y la total intimidad Solo dos ruedas de un motor Fugiendo siempre su canción Unido con su piel Recibe su poder Cuidado con ella No sabe obedecer Más que su propia ley Cuidado 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 No sea que al final El cuento acabe más Quero enloquecer Quero enloquecer Quero enloquecer Quero enloquecer Cuidado 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 No sea que al final El cuento acabe más Cuidado 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 No sabe obedecer Cuidado Más que su propia ley